El gobierno del presidente Joe Biden prepara una nueva norma para rechazar rápidamente algunos inmigrantes que buscan asilo poco después de cruzar la frontera, esto de acuerdo con varios reportes. La nueva regla se publicaría tan pronto como este jueves y prohibiría el asilo a los inmigrantes a días o incluso horas de que crucen ilegalmente la frontera. Se centraría en las personas que se consideran de riesgo para la seguridad nacional y podría poner a más inmigrantes en deportación acelerada. Imagínate a alguien que está entrando y en unas horas ya lo están deportando sin oportunidad de darle acceso a un abogado. Por eso nosotros lo rechazamos, pensamos más bien que es como una medida más bien tipo trompista. Y el presidente Biden retrasó el envío de bombas a Israel ante su plan de ampliar sus incursiones sobre Rafá y reconoció que se han utilizado para ataques que han matado a civiles en Gaza. Varios legisladores demócratas apoyaron esta decisión de Biden alegando que el gobierno del primer ministro, Benjamin Netanyahu, había ido demasiado lejos en el conflicto que empezó el 7 de octubre. Por su parte, funcionarios israelíes expresaron su preocupación de que esta medida pueda poner en peligro las negociaciones sobre la liberación de rehenes. En otras noticias, el candidato presidencial independiente, Robert F. Kennedy Jr., dijo que un parásito le comió parte del cerebro y que por eso experimentó problemas médicos. Kennedy sufrió pérdida de memoria y confusión mental en el año 2010 y eso generó la preocupación obviamente entre amigos y que pudiera haber tenido un tumor cerebral, es lo que sospechaban. Pues ahora a sus 70 años, el político es el candidato más joven a la presidencia de los tres que apuntan a ser los definitivos. A casi tres meses del asesinato de Laken Riley, la joven de 22 años, estudiante de enfermería en la Universidad de Athens, Georgia, un gran jurado acusa formalmente al inmigrante venezolano José Ibarra, de 26 años, de 10 cargos, incluyendo asesinato con malicia y secuestro. Según las autoridades, Ibarra, que llegó a Estados Unidos de manera ilegal hace dos años, habría cometido el crimen el pasado 22 de febrero, cuando Raleigh salió a trotar por unos senderos cerca de un lago por la universidad. La acusación afirma que el sospechoso la asfixió y la habría golpeado severamente en la cabeza con una piedra hasta desfigurarla. Visiblemente abatida por el dolor, apareció en público por primera vez la madre de Ana María Henao, la colombiana residente de Follow the Tell, que desapareció en Madrid en febrero pasado. Su profunda pena le impidió hablar. Su hijo Felipe fue la voz de la familia. Diego, el hijo mayor, apretó en silencio la mano de la madre para no dejarla caer. Esto no puede ser real, es increíble. Y para mi mamá, obviamente ha sido lo que es más difícil. Al principio casi que me toca llevar al hospital porque le iba a dar un ataque al corazón. La familia se abstuvo de hablar de David Kenecevich, el esposo de Ana María Henao, que fue detenido por el FBI el pasado sábado en el aeropuerto internacional de Miami en conexión con la desaparición de la joven. Es la primera vez que en Michigan sonaron las alarmas en el suroeste del estado para avisar del paso de tornados. Hoy la gobernadora declaró el estado de emergencia en los condados de Kalamazoo, Cass, St. Joseph y Branch, las zonas más afectadas por los torbellinos, que dejaron un saldo de al menos 20 heridos. Agradecemos que no se registraron muertes, pero sí removimos a 100 personas de sus casas que quedaron inhabitables, dijo la alcaldesa de Portage. Esta zona de casas de remolque fue prácticamente arrasada por la fuerza del tornado en Kalamazoo y las autoridades acordonaron el área para iniciar las labores de remoción de escombros. La furia del tornado arrancó el techo de esta edificación de FedEx. La empresa de envíos informó que todos los trabajadores salieron ilesos. El demonio está donde más. Las gentes quieren acercarse a Dios. Este es el sentir de los feligreses en una iglesia católica de Garland, Texas, después de que su sacerdote Ricardo Reyes Mata, de 34 años, fuera arrestado y acusado de cargos graves por indecencia con dos menores de edad. Así lo afirman autoridades. Los investigadores empezaron a investigarlo, hablaron con los jóvenes involucrados. La primera víctima reportó que la agresión ocurrió en su residencia cuando Reyes Mata llegó de visita y ambos estaban en la sala de la vivienda, mientras sus familiares se encontraban afuera. Mientras que estamos haciendo la investigación, encontramos que había otra víctima también. Según la declaración jurada, la segunda víctima reportó un incidente similar en la que incriminó al sacerdote.